Ramón, muy buenos días, Julio, muchas gracias por abrirme las puertas, Paola, un saludo muy especial para todos ustedes, canal CNC y en la mañana, Nadir Martínez los saluda hoy, Sentimiento Popular, muchas gracias por abrirme las puertas. A usted le tiene que haber tocado esto, ¿cierto? Estuvimos hablando de esto al principio, ¿no? A Julio también, o que a Julio se las da de Sardino, pero a Julio le tocó esto, ¿sí o no? Me tocó, sí, escuchar musiquita por medio de esto. Ah, sí, no, no, yo no digo que grabó en clase, tampoco. Yo tenía, yo tenía... Tampoco, tampoco, yo sé que no. Te cuento que yo era un gustador de la música desde muy pequeñito, igual a mi papá, mi papá también era un coleccionista, perdón, de muchos acetatos, ¿no? Tenía muchísimos LPs y a mí me gustaba mucho cierta música que a él no, entonces yo me iba con los cassettes. Yo tenía una tía que tenía cantidades de eso, que arrumaban cantidades de cassettes y me decía, tía, ¿por qué no me regalaba eso? Y me regalaba para regrabar. Y yo me iba y me pegaba las especies, cada que me gustaba una canción tal, o llamaba, póngame tal canción y la grababa. Le ponía el taquito aquí, el de papá. Sí, claro. Sí, señor. Bueno, Nadine, hablemos de esa carrera musical, de dónde viene, cuánto tiempo en la música, proyecciones este 2013, hablemos de todo un poco. Bueno, hace aproximadamente dos años grabé mi primer disco, no tenía pensado nunca de empezar a interpretar canciones. Tú te dedicabas a otra cosa, ¿cierto? A otra actividad, sí, señor. ¿Podemos contar tú qué hacías antes? Bueno, yo hacía antes, o sea, trabajando con la comunidad. Sí, señor. Yo era policía, trabajé 20 años en la institución, gracias a Dios pude terminar con buenos logros, 20 años y hace cuatro meses aproximadamente ya estoy disfrutando de mi pensión. Y aparte de eso, me dediqué mucho tiempo fue con la comunidad, trabajando con la comunidad, haciendo actividades con los niños, jóvenes y adultos. Y Diosito me regala este don de interpretar canciones y seguir cantándole a la gente. A Dios lo quieren mucho en la emisora de la policía, claro que sí. No, pero no, pero esto de María, ¿cómo? Seguro, uno va y le pregunta. Mira cómo se jubilan de jóvenes, me imagino un jubilado, es un pollo todavía. Mejor dicho, ese lujo no lo tienen, sino unos pocos. Ese definitivamente es un régimen especial. Sí, aún creo que todavía tiene el régimen especial como el magisterio, que aún ya está que se termina. Usted también es que hay ahí porque usted es docente. No, pero a mí me tocó de la nueva ola, yo soy de los que se va, que no alcanza la pensión. Bueno, de propósito, con el tema del mes de las madres que arrancamos desde este festivo, tiene usted una canción muy linda que nos va a dejar ver. Hablemos un poquito de ese, el ser más querido. Esta canción nace hace aproximadamente 20 días. Estaba una tarde en mi casa con mi mamá y dije, me gustaría escribir una canción dedicada a todas las mamás, en especial a usted y mi madre, para aprovechar en este mes de las madres que se aproxima, pero que la reconozcamos a diario. Por eso dice esta canción, para que cada uno de nosotros, cada que la interpretemos, digamos que en este momento la estamos saludando y estamos celebrando con ellas todos los días ese gran esfuerzo que ellas hacen con nosotros, que es por siempre. Aunque estén aquí en la tierra con nosotros y cuando estén ahí arriba, que siempre nos van a estar guiando. Vamos a ver ese video bonito. Sí señor, sí, ya me tocó así como las fibras. Sí, claro. Ese ser nos, no sé, nos proporciona energía especial, nos pone nostálgicos. Oye, es que definitivamente la mamá es lo máximo. Es su única, es su única. Eso definitivamente, pase por la que uno pase, es la única que está ahí para levantarlo. Por algo dicen que es el único amor verdadero. Es el amor, yo iba a decir, el amor, un amor sincero, que siempre van a estar la mamá. O sea, ahí esté uno bien o esté mal, ahí la va a tener siempre. Y eso que entre más llevado y más pelado esté, más cariñosa es la mamá. Seguro, seguro, porque normalmente uno con plata no se acuerda de ellas, porque es un amor que no recibe en muchas ocasiones, no es bien retribuido. Oiga, Monchizo, pero antes de irnos con el video, ¿qué tal si nos involucramos a Julito y a nuestro invitado con el tema del día? Ahorita se nos iba como pasando. Nosotros estábamos hablando en un principio del programa sobre los piropos. Cuéntenme ustedes, a ver, Julito, por ejemplo, ¿qué piropos has lanzado por ahí alguna muchacha por ahí? No, yo soy un poquito más malito para ese tipo de cosas, pero siempre es reconocer lo bello que hay en alguien. O sea, tú no tienes dos oportunidades para decirle, por ejemplo, Paulita, tú estás muy linda el día de hoy. Algo como eso, por ejemplo. Ahí yo me sentí aludida. Entonces ese es un buen piropo. Muy halagada, ¿cierto? Pero es que hay que darle lo suyo a lo suyo, ¿cierto? Paulita está muy bonita el día de hoy. Ay, Julito, muchas gracias. Es como su constante también. Además, por ejemplo, a nuestra otra invitada musical que está allí, Arely Senado, le dije, listo, estás cada vez más bonita. Está como los vinos. Sí, señor. Ahora se lo decimos. Bueno, pero es que hay de piropos a piropos, porque hay unos que sí suenan muy feos. En el cielo cayó una rosa. Hay uno que es muy clásico, pero que es chévere, y es que sí, como camina a cocina, me le compro hasta el pegado. ¿Usted cuál? No, yo ir malito para eso. Yo no creo. Simplemente digo... A monte de policía tiene que haber sido muy enamorado. Es bolivar, y los policías tienen muchos viropos. No ha quedado tiempo para esas cosas. ¿Seguro? Son muy bonitas, pero no, no queda tiempo. Hay que trabajar arduamente 24 horas. No, cuando uno está con una niña bonita, entonces uno dice que es muy lindo estar uno en el cielo. Y así del cielo, ¿para qué bajarse o no? Te quedan por allá bien, con un evangelito. Eso, por ejemplo, ¿cierto? Se están cayendo los angelitos en el cielo. Pero les cuento que como todas las cosas del mundo y de la historia de los humanos, los piropos tienen una historia. Resulta que en los antiguos romanos, como por decirlo así, ya me iban reando a Julito, usaban ese tipo de insignias para darle a la mujer que le gustaba. Por ejemplo, un rubí rojo, eso significaba algo lindo. Entonces, cuando yo le doy un rubí rojo a alguien hermosa o con la que quiero estar o con la que me quiero casar, por decirlo así, entonces eso significaba un piropo. Y entonces, las personas que no tenían para comprar ese rubí solo decían la palabra bonita. Y a eso es lo que llamamos el piropo. ¿Y esos son los más tramadores? Y me imagino que por herencia, digamos, lo ha sido por tradición, por eso la rosa roja tiene un significado muy especial. Sí, Julito, tienes todas las razones. El rojo es pasión. Sí, señor. Vamos con eso. Pero, ¿qué sé que hablas así, hombre? La verdad, yo me lo imaginé con algo rojo. Yo mejor dejé todo para la imaginación y no digo nada también. Vamos a escuchar esta canción hermosísima a propósito del mes de las madres, que es el mes de mayo, aunque la aceleración debe ser los 12 días del año, los 365 días. Nos vamos con el ser más querido, la voz de Nair Martínez, aquí en la mañana. Nair Martínez, aquí en la mañana. Mi familia y mi hogar, estamos hoy reunidos para reconocerte por todo su cariño. Por eso hoy le pido a mi Dios del cielo, protege a mi madre y por mucho tiempo para que nos cuide y con su ejemplo poderte brindar cariño y hogar, es lo que más quiero. Y para aquellos que ya la perdieron, no se me aflijan, que ya desde el cielo te sigue cuidando, te sigue adorando, como lo había hecho en todo su tiempo. Y para ser feliz, a mi madre querida, no necesito dinero, valor a todo en la vida. Por eso hoy le pido a mi Dios del cielo, protege a mi madre y por mucho tiempo para que nos cuide y con su ejemplo, y con su ejemplo, poderte brindar cariño y hogar, es lo que más quiero. Y para aquellos que ya la perdieron, no se me aflijan, que ya desde el cielo te sigue cuidando, te sigue adorando, como lo había hecho en todo su tiempo. No se me aflijan, no se me aflijan, no se me aflijan, no se me aflijan. Yo estaba con mi mamá haciendo esta canción, le colocaba unas frasecitas y le decía, mamá, yo quiero cantar esta canción, y le colocaba la frase y cantaba el pedacito. Y me dijo, cámbiale la palabra de pronto para que adapte más la canción. Y me puse a pensar más o menos qué quería yo que tengo mi madre, qué es lo que yo quiero hacer con ella en el momento. Y por versión de otras personas, que es la mamá de la hija mía, Valentina Martínez, me comentaba que ella perdió a la mamá hace cinco años, ¿cierto? Y todavía la siente con ella, y siente que la guiaba, siente que la acompaña. Entonces, ahí es donde nace la segunda parte, la segunda frase. Y para aquellos que ya la perdieron, no se me aflijan. Y todo el cuento ahí ya es lo que ustedes acaban de escuchar. Y entonces le dije a mamá, bueno, mamá, yo voy a hacer el video, pues yo necesito que usted me colabore y actúe en el video. Y ella es más tímida que yo. Y fue y me acompañó, nos vinimos para la parte de, para la vereda San José, y ahí desarrollamos todo el video. Locaciones muy bonitas, ¿no? Sí, muy naturales. Muy naturales, es algo. De una gran reserva que tenemos. Oye, hay un proyecto bien interesante por esa zona, ¿no? La construcción del malecón en la ciudad de Pereira. O sea, los ojos están viendo, vistos, perdón, desde el turismo hacia ese lado, ¿no? Sí, claro. Son, ha dinamizado mucho el turismo y es una zona bien agradable. Sí, señor. ¿Qué vamos a decir de Nadir? Ese proyecto para este 2013, que estas canciones van sonando poco a poco en las emisoras, ¿cómo ha ido ese trabajo de promoción? Bueno, el proyecto es darle a conocer lo máximo. Esta canción es pendiente del reloj y el ser más querido. Ya están sonando por la parte de Antioquia, está sonando en Bogotá, me hicieron una invitación, escucharon la canción pendiente del reloj y me hicieron una invitación para Guachetá, Cundinamarca. Estuve cantando allá el 20 de abril. Excelente. Ya tenemos proyectado otra presentación para Choachí. Vamos a ver, eso se van dando las cositas. Excelente, excelente. Y más que me gusta porque estamos representando nuestro Ejecabete. Llegué de una vez la cuna de la música popular y fue excelente. Además aprovecho esos espacios porque aquí es más difícil, Nadir, para hablarlo en plata blanca. Esa promoción... ¡Ay, María! Moncho me pone en unas situaciones tan apretadas. No, 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 no. Usted no puede decir nada porque usted está muy bien apadrinado. Usted es una rayita distinta. Llega a las emisoras Julián Dres y tiene un chulo. Siga una vez. ¡Consolente, Julián Dres, siga! No creas, no creas, pero como lo dice Moncho, es muy difícil y es una tarea complicada y es de, bueno, de constancia, de dedicación, de paciencia. Igual, hay emisoras donde, pues, afortunadamente, gracias a Dios, tengo la fortuna de sonar en este momento, pero fue de un año de esperar, de ir, de tocar la puerta, de que te la cierren, de que no, no te podemos atender, sí, después, etcétera, hasta que el rutico se va abriendo. Como dice Nadir, paso a paso, paso a paso, se van logrando cosas. Ahora, una muy buena recomendación, claro, hay emisoras donde te apoyan fuertemente y, pues, son las emisoras comunitarias, ¿no? Hay pueblos muy claves, muy interesantes, pero normalmente en todas las emisoras comunitarias, ¿cierto?, te abren la puerta supremamente bien. Eso sí hay que decir. Nadir, nos vamos con la siguiente canción, ¿le parece? Claro que sí. Pero hablemos un poquito. Cuando uno está pendiente del reloj, ¿es para qué? Esperando que ya llegue, o de pronto es que está uno volado y que no llegue la otra. ¿Cómo es la cosa? ¿Para qué uno está pendiente del reloj? Bueno, esta historia, esta historia nace de algo real, de mi vida. Hablando, pues, con la mamá de la hija mía, Claudia Milena Loaiza, le dije, voy a hacer una canción, pues, para nosotros, porque yo ya llevo separado de ella hace cuatro años. Entonces, vamos a hacer una canción, el por qué, por qué se presentó esta situación. Ah, pero todo lo que usted diga ahí es cierto. Yo, no, no, hay que colocarle un poquito de picante a la canción, pues, no, todo es cierto. Y, bueno, listo, vamos a hacer la canción pendiente del reloj, porque ella, cuando yo estaba, pues, en mis labores trabajando, sacaba mucho espacio para mis amigos, compartía mucho tiempo con mis amigos, tomando cerveza, jugando fútbol, jugando cartas, en fin. Otra actividad, espero, no se la dedicaba a la esposa, que es la persona que nos acompaña, cuando estaba viviendo con nosotros, nos acompaña a las 24 horas del día, y es la persona que está preocupada en qué momento vamos a llegar. Y ella, en la casa, esperando a qué hora llegamos, y pendiente del reloj. Y ahí es donde nace la canción pendiente del reloj, para que la escuchen, y de una vez le estamos llamando la atención a los hombres, que no cometamos esos errores, porque cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Me parece muy bien. Hablemos de casos personales, me van a meter a la cocina. Usted, por ejemplo, lo pagó bien caro, ¿cierto? Bien caro, yo cuando le dije a ella, venga, volvamos a hablar, entonces ella ya me contesta. Ahí está en la canción donde dice, ¿cómo dice la segunda frase de la canción? Ahí dice, ya, ya no vi más de uno caro. Eso es una vez, me gustan esas historias que tocan fibras, historias de verdaderas, de historias reales. Vamos, Nadir, a que nos acompañe aquí en el escenario, por favor, ahí ya lo ubica nuestro camarógrafo William. Oiga, yo vi que se le estaba cortando como la voz ahí a Nadir con el tema. Él no puede disimular que esa historia efectivamente lo marcó aquí. La viro para otro lado, y como que bueno. Vamos a ver esa interpretación, porque vamos a conocer realmente qué fue lo que pasó en esa historia. Aquí está nuestro artista invitado, nuestro primer artista musical, porque vienen muchísimos más, Nadir Martínez, y el tema Pendiente del Reloj, aquí en vivo, en la mañana. ¡Suéltalo! Por andar con los amigos, por vivir siempre tomando, despidí a quien más amaba y de mi lado se alejó. Mientras que yo parrandeaba con amigos todo el día, de la casa me esperaba, muy pendiente del reloj. Se cansó de esperar por mí, a mi amor ha renunciado, hoy que tarde comprendí, todo el mal que le he causado. Y ahora quien sufre soy yo, suplica y llora por su amor, no le puedo acariciar, ni mucho menos besar, con mirarla de cerquita me tendré que conformar. Dice que es mejor amigos, lo nuestro ya terminó, no enredemos más las cosas, ni me causen más dolor. Voy a darle tiempo al tiempo, acepto tu decisión, reconozco que he fallado, y es el precio de mi error. Se cansó de esperar por mí, a mi amor ha renunciado, hoy que tarde comprendí, todo el mal que le he causado. Y ahora quien sufre soy yo, suplica y llora por su amor, no le puedo acariciar, ni mucho menos besar, con mirarla de cerquita, me tendré que conformar.